Esta mañana los protagonistas han ofrecido una rueda de prensa conjunta para desvelar algunos detalles del club. Además, han dado una muy buena noticia para los seguidores del formato, porque sería posible que inviten a algunos de sus compañeros de edición al escenario. Tanto Cetera como Ana Guerra se han mostrado muy contentos de poder compartir esta gira juntos. Es indudable que será una experiencia fantástica para dos grandes amigos tanto fuera como dentro En el caso del escenario.